En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Trigueros compuesta exclusivamente para este programa. Nunca consideres el estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. No lo digo yo, lo dijo Albert Einstein. Sed bienvenidos a mi cueva. Es martes 4 de junio del año de gracia de 2024. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado Suárez y estoy en Murcia, en el Levante Español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa del 5572 en su decimosexto año de emisión. Y como cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. También si lo deseas en podcast, Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchos más. Bienvenidos a todos. Estamos en el centésimo quincuagésimo sexto día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 210 días para acabar 2024. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube. La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Ve los anuncios, déjame tu like y comparte. Así YouTube recomendará mis vídeos a más amigos. Y si te interesan mis publicaciones, pulsa en la campanita. Te mantendrá al corriente. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos. ¿Qué eliges? De Eloy Moreno. Cosas de Jaula de Grillos. Llamada de Broma a Peullón. Curiosidades y anécdotas. Del pequeño libro de las grandes anécdotas. De Gregorio Doval. 1. Gente de dinero y gente sin dinero. 86 y 87. Mis conversaciones matutinas con el Tío del Espejo. Y para terminar el programa, relatos de terror y misterio en la medianoche. Momento crítico en el doble cero. De Warner Roth. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas. De todos se puede aprender siempre. Siempre. ¿Qué eliges? De Eloy Moreno. Había un hombre del que se decía que podía adivinar cualquier cosa. De hecho, eran muchos los que se acercaban cada día a él para preguntarle por los más diversos temas. Una mañana, el hijo del rey, sintiendo envidia de aquel hombre, quiso dejarle en evidencia delante de todos. Su idea era coger un pequeño pájaro, esconderlo entre sus manos y preguntarle qué traía. Se adivinaba que era un pájaro, entonces le preguntaría si estaba vivo o muerto. Si decía que estaba muerto, lo dejaría volar. Y si decía que estaba vivo, entonces le apretaría el cuello con sus manos y lo mataría. ¡Sabio! Le gritó delante de todo el mundo. Se dice que eres capaz de adivinar cualquier cosa. Veamos si puedes averiguar lo que tengo entre mis manos. Se hizo el silencio y el sabio sin dudar dijo, Entre tus manos tienes un pájaro. Muy bien, pero ese pájaro está muerto o está vivo. Se hizo de nuevo el silencio. Príncipe, el destino de ese pájaro está en tus manos. Todos aplaudieron al sabio, pues se dieron cuenta de la trampa que le había intentado tender el príncipe. Este se fue de allí totalmente avergonzado y con la intención de contarle a su padre lo sucedido. El rey, al conocer que el sabio había puesto en ridículo a su hijo, lo mandó encerrar. Tenía intención de ejecutarlo, pero sus consejeros le dijeron que eso podía generar una revolución, pues la gente no lo entendería, a no ser que demostrara que el sabio en realidad era un impostor. Por eso le entendieron una trampa. Pensaron en darle a elegir entre dos papeles. Si sacaba el de inocente se salvaría, pero si sacaba el de culpable se demostraría que era un embustero y merecía morir. El truco estaba en que en ambos papeles ponía lo mismo. Culpable. Llegó el día y ante todo su pueblo el rey dijo, Sabio, voy a darte a elegir entre dos papeles. En uno pone inocente y en el otro culpable. Si realmente eres un adivino sabrás cuál coger para salvar tu vida. El rey dejó los dos papeles sobre una mesa y el sabio estuvo pensando durante unos minutos. Pero de pronto cogió uno de ellos, se lo metió a la boca y se lo tragó. Ante el asombro de todos el rey gritó, Pero que has hecho estúpido, ahora no sabremos que papel habías elegido. Si, claro que si. Simplemente mirad lo que pone en el que aún estás sobre la mesa y sabréis cuál he elegido. Y tu ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Cosas de Jaula de Grillos Las cosas de Javi Grillo y José Grillo El humor en la radio Esta noche una llamada de broma. Se la hicimos a Peugeot, el distribuidor en Murcia de esta marca. Corto e insisto en la llamada. Vamos a llamar otra vez. 9, 6, 8, 24, 12, 12. Vamos a ver si me quieren coger otra vez. Bienvenido a tomar. Ahora otra vez lo mismo. Concesionario de Peugeot en Murcia. Ya lo sé. De extensión, márquenla directamente. No tengo yo extensión, ni la sabemos. De acuerdo. De acuerdo. Venga. Ánimo. Está siendo transferido. Vale, de acuerdo. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene? Oye, compañera. ¿Qué? Que te estoy llamando desde los velones, hija. ¿Pero qué pasa? Pues que tengo un cliente aquí esperando que me ha llamado Félix de Archena para que a ver si vosotros tenéis el 307, el color ese. Pero muchacho, si te he pasado a venta ya dos veces. Pero si ya no me... Si me voy a tener que ir yo a vender allí. Pues mira que te digo. A lo mejor sería un acierto. Espérate que voy a pasar... Madre mía. Venga que me caso el domingo. Ay, para vender un coche. Espérame. Oye. Oye. Sí. Mira, que te llamo desde los velones. Sí. La Peugeot de los velones. Sí. Me ha llamado Félix de Archena para ver si vosotros tenéis un Peugeot 307, el 1300, el score, el color marva azul. Y de hecho voy a llamar aquí... Pero si es que hablas con Rafa. ¿Dónde voy a llamar? A la Cruz Roja y Ja. Si que sepa. No, es que te han pasado conmigo y yo no sé si hay o no hay o si... Ah, bueno. Bueno. Venga, pues ponme aunque sea con la risaca. Ay, yo qué sé. Espérate que está hablando, eh. Vale. Madre mía, para vender un coche. Lo que hay que sufrir. Nada, ya le está hablando el muchacho. ¿Pero habéis localizado, Félix? No, ¿por qué? No, porque me dijo él que estaría él ahí. ¿Ah, qué? El 307, el descapotable. ¿307, descapotable? Eso me ha dicho Félix esta mañana que ya había uno ahí. ¿Un 307, descapotable? Sí, color malvo azul, marino. Espérate. Metalizado. Es que no sé dónde está Félix. Lo he visto esta tarde, pero ahora mismo no sé dónde están, eh. Pues están en el bar. Pues puede ser. También. Mira, a ver, porque yo es que me caso el domingo, ¿sabes? Y tengo al cliente aquí fuera, menos más que está fuera de los cristales. ¿Que te casas el domingo? Sí. ¿Y lo quieres para abogado? No, no, el cliente, digo. Ah. Y yo me tengo que casar el domingo, o sea que, fíjate. Ah, bueno. Mira, a ver si tenéis el 307, el forescore. ¿El 307 forescore? Dígame, dígame. Un momento. Dime, dime. ¿Cómo me ha dicho el 307 forescore? No, ¿qué quiere un forescore ahora este hombre? El 307. Ah. Es como lo tenéis, el descapotable que me ha dicho Feli. A ver si es que hay algún, yo creo, no sé si hay un descapotable o no. Es que 307 descapotables. Por eso le he dicho ya Feli esta mañana. Vamos, que yo sepa no hay, pero. A ver si me voy a tener yo que traer el abrelata de mi casa y abrir el escapotable aparte de arriba. Pues sí, eso mismo. Espera. Mira, en Malva Submarino, con metalizado. Espera. No, a ese lo que... No. Ese es lo que no le funciona, el arranque. El arranque, sordo. No. Venga, está sin aire también las ruedas. Se pinchara hasta... ¿Cómo me dice a mí este hombre? Y le digo ya a este ahora lo del descapotable y no lo tiene. Tú fíjate. El motor de arranque, el motor de arranque. Oye. Sí. Le llamas ahora y preguntas por Rafa y hablas con él. ¿De qué estás hablando? ¿Por teléfono? Sí. Bueno, pero entonces... Pero descapote... Yo es para decírselo aquí al cliente. Que es que me está insistiendo. Me ha dicho Feli esta mañana. Llama allí, que allí sí habrán. Pues es que no lo sé. Yo no te lo puedo decir. ¿Y qué cilindras tenemos en el 300 City? Pues es que no lo sé, hijo. Pues es que yo soy de ahí administración. Sí. Y yo no se lo acuesto aquí ahí. ¿Sabes lo que te digo? Ya, y de perras, ¿cómo andamos del 300 City? De perras tampoco igual, City. No, el 300... Si tú se... Supongo que no tendrás un duro, digo el 300 City. ¿Te pasará como a mí? También estoy muy mal. No sé nada. No sé nada. ¿Y tú qué cilindra tienes? Ya hablamos un rato. Eso no te lo puedo decir por el teléfono. Ah, bueno. Bueno, pues mándamelo por un fae. Entonces, ¿qué está? Rafa ha ocupado, ¿no? Sí, es que está hablando por teléfono. ¿Y Feli no está? Eh, Feli, es que no sé por dónde está. Yo lo he visto esta tarde, pero estoy un rato sin verlo, ¿eh? Ya no sé si se ha ido o no. Porque estará, como siempre, con el JB. Le va a dar, cuando se muere, como le haga un análisis, le va a dar JB positivo. Le quiere llamar al móvil, a Feli. A Feli. ¿O no? Si es que tengo aquí al cliente este, yo no sé ya lo que le voy a decirle. Porque le he dicho yo que... Y él es empeñado, aunque sí que había pasado por allí por Archene, que le había dicho a él que estaba en 307 descapotable. A ver, espérate, a ver si te puedo pasar con él, espera. ¡Olé, olé! Venga, venga. ¿Quién es? El arranque, es el arranque. Oye. ¿Quién es? Hola, buenas tardes. Sí, bien. Soy Antonio Luján, que te llamo de los pelones. Sí. Que me ha dicho Feli, esta mañana, que lo he llamado yo a Archena. Sí. ¿Sabes qué te digo, no? Feli, sí, claro. Sí, y me ha dicho que había un 307 descapotable, porque yo le he dicho aquí a un cliente que tenemos un 307 descapotable allí y me está diciendo que lo quiere. Pero sí. Pero te estás quedando conmigo, ¿no? Hombre, ahora mismo no. Pues es que eso no existe, ¿sabes? ¿Eh? Que si existiera, pues sí, pero como no existe. Pero si es que por eso me extraña a mí. ¿Cómo te ha dicho Feli que existe el 307 descapotable? A mí me ha... Porque yo lo he llamado esta mañana. ¿Pero para qué lo ha llamado? Para preguntarle, porque me ha llegado el cliente y me ha dicho que era un 307 y tal. Y entonces digo, pues espérate, porque ahora mismo no nos queda Néstor ninguno. Digo, espérate. Y me he acordado del Feli y lo he llamado. Y me dice, mira a ver en Murcia que tiene que haber algún 307 descapotable. Eso no existe. 307 descapotables no existe. Y el 1300 centímetros cúbicos tampoco. Tampoco. Pues entonces, a ver qué le digo yo ahora al cliente. Pues dile la verdad que no existe. ¿Qué le vas a decir? Pero el Feli es que bebe. Yo no sé lo que te... Porque yo sepa no bebe. Pero vamos, yo no sé lo que te ha dicho. Si lo has entendido mal o tú lo has entendido mal. Yo no sé. Pero vamos, eso no existe. ¿Y Malva azul marino? ¿Azul marino? ¿Qué? ¿El color Malva azul marino? Malva azul marino. Pues tampoco sé lo que es. La madre que lo parió. Yo no sé con quién ha hablado, ¿eh? Con Feli. Con Feli. Por lo que te ha dicho. No, de luego. Le hacen un examen de un S de sangre y le sacan J de positivo, seguro. Bueno. Bueno, entonces, ¿no? Y de precios de los 307, por lo menos, a ver si me los puedo llevar al huerto y... Pero, ¿qué prensa? Pues llámate a Cartagena que te den los precios de los 307. En Cartagena no para de comunicar, ¿eh? Pues hijo, pues si es tu concesionario, no somos nosotros. Sí, lo sé, ¿eh? Pues ya está. Pues ya damos de a Raúl o a José Luis. A José Luis, José Luis. José Luis se ha ido al Caribe. Pues a quien sea, de allí, de Cartagena. Que alguno te ayudará. ¿Vale? Venga, pues. Venga. A la feliz la gracia, cuando lo veas. Venga, de tu parte. Venga. Siempre hay un momento para una sonrisa, ¿verdad? Mañana más. Curiosidades y anécdotas hay muchas. Y aquí las compartimos con vosotros. De el pequeño libro de las grandes anécdotas de Gregorio Doval, uno, gente de dinero y gente sin dinero, 86 y 87. Confesándose con la prensa, Dorothy Parker amplió en otra ocasión su punto de vista y sus objetivos profesionales. Me ha gustado tener dinero y me ha gustado ser una buena escritora. Las dos cosas pueden venir juntas y espero que eso ocurra, pero si eso es demasiado pedir, prefiero tener dinero. El ladrón de bancos estadounidense Willy Sutton, 1901-1980, había pasado la mayor parte de su vida de adulto en la cárcel. A pesar de que se había fugado más de una vez, sus cortos periodos de libertad siempre habían acabado con un nuevo arresto por robo. En un intento de comprender por qué perseguía con esa infructuosa carrera, un periodista le preguntó, Willy, ¿por qué sigue robando bancos? Porque es donde está el dinero, dijo Sutton con rotundidad. Y mañana seguimos con más curiosidades y anécdotas. ¿Te apuntas? Pues yo te espero. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo. Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo. Buenos días tío, buenos días José. Hubo un momento en mi vida, ¿me vas a contar tu dura existencia ahora José? No me cortes que estoy inspirado. ¿Vale? Sigue. Hubo un momento en mi vida, rectifico. Hubieron muchos momentos en mi vida en que hubo de tomar una decisión más o menos importante. Y que hoy, después de muchos años, no sé si me equivoqué o no. Por un lado pienso que sí, y por otro que no. Pues está buena tu memoria. No es cuestión de memoria, es cuestión de resultados. Pues mirado así, ¿qué? Nada, nada. Que tú sabrás. Pues eso, y me lo quedo para mí. Entonces aquí viene a meterme a mí en tus elucubraciones mentales. A nada. Tienes razón. Tú de esto no sabes nada. Ni tú tampoco. Ya lo sé. Pues eso, pues eso. Vamos al balcón. Vamos. Relatos de terror y misterio en la medianoche. Historias para no dormir, tener pesadillas o simplemente pensar. Son relatos a media voz y a media luz. Ahora apaga la luz, cierra los ojos y escucha solo mi voz. Eso es. Ah, sí. Solo mi voz. ¿Me acompañas? Momento crítico en el doble cero. De Gunner Law. Aunque estaba pasando a máquina sus notas taquigráficas, la secretaria, de edad media, lanzaba sigilosas miradas a Sam Miller a través del despacho exterior. Esperaba ver a su jefe, Mr. Collins, propietario y director del casino situado en el Hotel Starlight. Se trata de un establecimiento relativamente antiguo, no muy lejos de la ciudad de Las Vegas. Para las mujeres en general y sobre todo para las secretarias de edad media, Sam era casi surrealísticamente elegante. Demasiado buen americano para creérselo de una sola mirada. Tenía poco más de 20 años, medía más de un metro ochenta de altura, era ancho de hombros y parecía ágil. Su pelo rubio era corto, su rostro curtido, su nariz perfectamente recta, sus dientes blancos y su sonrisa era un verdadero placer. Sus ojos eran verdaderamente azules y la expresión de su rostro resultaba tan clara y tan honesta que hasta una secretaria con una conciencia pura y con una exquisita educación metodista se sintió un poco fulana y pecadora cuando se encontró con él. Ella sabía que Mr. Collins se sentiría ansioso de contratar a Sam, aunque aparentaría que no lo estaba y primero haría pasar un mal rato al muchacho. El Starlight necesitaba personas adecuadas para saber tratar a la gente y raramente se encontraba a una con una imagen tan excelente de integridad. Y mucho mejor que eso, las miradas de Sam atraerían a la mayor parte de los jugadores de Las Vegas, sintiendo a las jóvenes la urgencia de agotarse con él y las de mayor edad el impulso de mostrarse maternales con él. Entonces sonó el intercomunicador y Mr. Collins dijo que estaba dispuesto a recibir a Mr. Miller. Sam entró en el despacho y cerró la puerta tras de sí despacio. Mr. Collins, de pie tras su enorme mesa de despacho, le extendió la mano derecha con una sonrisa de limitada cordialidad en su rostro. Sam había oído decir que Mr. Collins había nacido en los Balcanes con un nombre de muchas sílabas, difíciles de pronunciar, que había sido cuidadosamente naturalizado y neutralizado. Era un hombre ya entrado en sus años 60, cuya piel poseía un color oliváceo y que llevaba un traje de seda ligeramente gris que conaba exactamente con el color de su pelo. Sam estrechó su mano, sonrió y dijo, ¿Cómo está usted, señor? Es un gran placer recibirle, Sam Miller. Siéntese, por favor. Cuénteme la historia de su vida. Mr. Collins solo tenía vestigios de un ligero acento extranjero. ¿De toda? Preguntó Sam tomando asiento. Bueno, no puede haber sido una vida muy larga. ¿Cuántos años tiene? 22, señor. ¿Puedo ver su permiso de conducir? Claro. Sam lo sacó de su cartera, se lo extendió por encima de la mesa y Mr. Collins le echó un rápido vistazo devolviéndoselo. ¿Ha sido detenido alguna vez? No, señor. Asegúrese ahora de lo que dice. Las reglas de la cohesión de juego de Nevada me exigen que lo compruebe. No, señor. Nunca he sido detenido por nada. ¿Por qué quiere ser clupié? Para ganar algún dinero y ahorrarlo, de modo que pueda ir a la universidad. ¿De dónde procede usted? Nací en Los Ángeles y estudié en la Escuela Superior de Hollywood. Después, me alisté en el Cuerpo de Marines sin esperar el alistamiento fortoso. ¿Qué hizo usted en el Cuerpo de Marines? Me enviaron al Vietnam. ¿Le ocurrió algo allí? Sí. Fui herido tres veces. Cuenta usted con mi más profunda simpatía. ¿Fueron heridas graves? Una de ellas sí. Fue en el estómago. Las otras no tuvieron mayor importancia. En cualquier caso, fui finalmente licenciado el verano pasado. ¿Tiene usted aquí su licencia? Sam se la entregó y Mr. Collins la miró devolviéndosela después. Y después de su licenciamiento, mi tío tenía una tienda de licores en Hollywood y me fui a trabajar con él. Pero fuimos atacados cuatro veces. En dos ocasiones me amenazaron con armas de fuego y en una ocasión me dispararon en un pie. Finalmente mi tío recibió un golpe con una pistola y dijo que al infierno con todo aquello. Y vendió la tienda. Y yo me quedé sin trabajo. Ha pasado usted por una buena cantidad de cosas en su corta vida. Sam sonrió. Le aseguro que no fue intencionadamente. Entonces, alguien me sugirió que podría encontrar un trabajo como Coupier aquí en Las Vegas. Como mis conocimientos de matemáticas ya eran bastante buenos, vine aquí y seguí un curso en la academia de Mr. Ferguson. Y como habrá podido ver por el diploma que le he entregado a su secretaria, me gradué ayer mismo. Mr. Collins recogió el diploma y se lo entregó a Sam. ¿Por qué ha venido aquí? Quiero decir, en lugar de ir a cualquier otro sitio. Mr. Ferguson me dijo que usted podía estar contactando Coupier y que era un buen nombre para quien poder trabajar. También me dijo que era el hombre más inteligente de Las Vegas. ¿Le dijo eso? Es la primera vez que lo oigo decir. Precisamente he estado hablando por teléfono con Ferguson. Me dice que ha sido usted uno de los mejores estudiantes que ha tenido en mucho tiempo. ¿Qué tal le va a la ruleta? Creo que bastante bien. Veamos. Una pequeña prueba. Ha salido el 32. Empezó a decir Mr. Collins y siguió diciendo. Y un jugador tiene dos fichas justo en ese número. Una ficha en número doble. Dos en las esquinas. Cuatro fichas en línea de tres a través y tres fichas en la primera columna. ¿Cuántas fichas tendría que pagarle a ese jugador? Sam tardó cuatro segundos en contestar. 147. ¿Ha olvidado la apuesta de la columna? No, señor. No la he olvidado. Me dijo la primera columna y el 32 está en la segunda columna. Sam sonrió un poco. Algo que usted sabe muy bien. Mr. Collins no sonrió. Se trata de cuartos de ficha, añadió. ¿Cuánto ha ganado el jugador? Siete montones más siete. 36 con 75. Entonces Mr. Collins sonrió. ¿Puede empezar a trabajar esta misma tarde a las cuatro? Es el turno medio. Desde las cuatro hasta medianoche. Sí, señor. Ganará 40 dólares por turno, más su participación en las propinas. Al igual que la mayor parte de los casinos, las juntamos y las repartimos cada noche. Conseguirá así un promedio de 250 a 275 dólares por semana de 40 horas. ¿Le parece bien? Sí, señor. Sam se levantó como si fuera a marcharse. Siéntese. Tengo algo que decirle. Yo y solo yo poseo aquí la licencia de juego. No tengo que responder ante nadie. No tengo ninguna relación con la mafia ni con ningún otro grupo de criminales. No les hacemos trampas a nuestros jugadores. Tampoco se las hacemos a la Comisión de Juego de Nevada y tampoco a la Delegación de Contribuciones. Es más, si cualquier cupier trata de engañar a la casa en favor de sí mismo o de un jugador, no encontrará ninguna conmiseración por mi parte. Mr. Ferguson me dijo que dirige a usted un juego honrado. Es algo más que un juego honrado. Veamos otra pequeña prueba. Ha salido el número 7. Estando seguro de que el número no ha sido cubierto por nadie, retira todas las fichas. Entonces un jugador dice, ¡eh, un momento! Tenía una ficha en el número 7 y usted se la llevó. ¿Usted está seguro de que el jugador está mintiendo? ¿Qué hace? Bueno, envío a buscar a mi jefe de mesa. No, se disculpa usted ante el jugador y le paga. Únicamente en el caso de que el jugador haga lo mismo más de una vez, llame usted a su jefe de mesa, quien de todos modos ya estará a su lado para entonces. Lo que deseo hacerle comprender es que, en lo que a usted respecta, todo jugador es honrado y siempre tiene razón. No es usted un policía ni un detective. Ese trabajo queda a cargo de su jefe de mesa y de mí mismo. No es tarea suya. Sí, señor. Mr. Collins se levantó y le extendió la mano. Me alegro de tenerle con nosotros. Manténgase alejado de nuestras camareras. Hay muchas otras chicas bonitas en esta ciudad. Aquella tarde a las 3.45, Sam volvía a entrar en el Hotel Starline. Como era uno de los hoteles más antiguos, no era muy grande. El casino estaba situado en un ala apartada del edificio. La gente acudía al día a jugar porque no era ni ruidoso ni llamativo, como los nuevos y mucho mayores casinos construidos posteriormente. Las máquinas tragaperras se encontraban en una sala aparte, de modo que su estruendo no molestaba a los jugadores serios. Sobre el óvalo hundido que formaba el piso del casino había dos mesas de dados, tres mesas del 21 y tres ruletas. No había ninguna rueda de la fortuna ni lotería ni apuestas de caballos. Era un casino destinado a los jugadores que apreciaban la tranquilidad. Hasta los empleados que trabajaban en las mesas de dados mantenían su continuo parroteo en voz baja. Sam no sabía dónde presentarse para comenzar a trabajar, pero en el piso superior de la sala encontró un pequeño bar al que se pasaba atravesando un arco y al que se dirigió preguntándole al barman que resultó llamarse Chuck. Él le dijo cómo encontrar la sala de los empleados. Sam siguió un pasillo que conducía hacia la parte de atrás del edificio donde encontró una habitación en la que había algunos armarios de pared y unas cuantas sillas y mesas. Ya había allí otros empleados dejando colgadas sus chaquetas y poniéndose sus viseras verdes. Un hombre pequeño y delgado vestido con un traje negro se acercó a Sam. Parecía tener unos 50 años y tenía un rostro agrio y cetrino. ¿Sam Mila? preguntó. Sí, señor. Me llamo Pete y soy su jefe de mesa en este turno. Se volvió entonces a los otros empleados y añadió. Muchachos, este es Sam Mila. Todos ellos les adoraron amistosamente. Ya los irá conociendo a todos le dijo Pete. Pero este es Harry. Llevó a Sam hacia donde se encontraba un hombre alto de unos 70 años con ojos cansados. Trabajarán juntos. Puede usted empezar preparándole los montones. Me alegro de conocerle, muchacho, dijo Harry estrechando la mano de Sam mirándole y reaccionando entonces. Dios mío, si parece como si solo tuviera 15 años. En el casino Sam descubrió que su mesa de ruleta y accesorios eran casi idénticos a los que poseía Ferguson en la academia. Había seis taburetes colocados a lo largo de la parte de la mesa donde se colocaban los jugadores. Junto a la ruleta situada a la derecha del croupier había montones de fichas de diversos colores blancas, rojas, verdes, azules, marrones y amarillas. Todas ellas llevaban una marca Starlight aunque no indicaban su valor. Como la apuesta mínima era de un cuarto se presumía así su valor. Junto a las fichas había montones de discos de dólar. Estaban hechos de metal de baja ley y habían sido especialmente acuñados para el casino. A la derecha de los discos había montones de cheques de la casa con denominaciones marcadas de 5 hasta 50 dólares. El casino también disponía de cheques de la casa por valor de 100, de 500 y de 1000 dólares pero estos raramente se veían en una ruleta. Frente al croupier había una ranura y cuando los jugadores compraban fichas con dinero en efectivo los billetes eran introducidos por la ranura y metidos en la caja cerrada que había bajo la mesa. Como ahora se hacía cambio de turno Mr. Collins acudió con sus llaves y una caja vacía. Cambió una caja por la otra y llevándose la que estaba llena se dirigió al despacho del cajero seguido por un guarda de seguridad armado y uniformado. Durante la primera hora Sam se limitó a amontonar las fichas y los cheques ocasionales que Harry le iba entregando. Se jugaba con tranquilidad sin precipitaciones trampas ni discusiones. Después Harry se marchó a descansar un poco y Sam se hizo cargo del trabajo. No mucho después una mujer se acercó a la mesa de Sam tenía unos 50 años era alta y delgada y en su boca se notaba la sonrisa de quien está bien situado en el mundo. Llevaba una blusa dorada sobre unos pantalones de color naranja parecía estar bastante bebida cuando dijo déme un par de montones de cuarto y extendió a Sam un billete de 10 dólares. Él introdujo el dinero en la ranura y entregó a la mujer dos montones de fichas rojas. No me gusta el rojo dijo ella no hace juego con el color de mis pantalones no tiene otro color. ¿Qué le parece el verde? preguntó Sam sonriendo. Me parece bien y cogió los dos montones de fichas que Sam colocó frente a ella. Sam empezó a hacer girar la ruleta. He estado jugando a esta ruleta durante años y años dijo la mujer dirigiéndose a todos los presentes en la mesa y no existe ningún sistema para ganar no hay ningún sistema tiene una que dejar las fichas donde caigan como dice el joven entonces se volvió de espaldas a la mesa con 20 fichas en cada mano y las arrojó por encima de sus hombros sobre el tapete cada ficha siguió su camino y empujó otras apuestas sacándole de su posición una buena cantidad de fichas salieron rodando fuera del tapete y algunas cayeron al suelo los otros jugadores empezaron a gritar disgustados Sam quitó la bola de la ruleta Pete se acercó pero antes se detuvo ante una mesa que había en el centro del recinto y pulsó uno de los diversos botones que allí había lo siento señora le dijo Sam a la mujer pero no se puede apostar de ese modo la mujer empezó a reír si solo estoy dejando que las fichas caigan como quieran aún así dijo Sam con una sonrisa forzada si sus apuestas no están en una posición correcta no sabré lo que tengo que pagarle cuando gane los dos jugadores se habían inclinado pacientemente sobre la mesa y algunos estaban recogiendo las fichas caídas al suelo Sam las recogió todas apilándoselas a la mujer y asegurándole de que estaban todas las que le entregara siento mucho haber causado todo este problema dijo la mujer sonriéndole a Sam veamos ahora la mayor parte de ellas han caído alrededor de 20 así es que ahí las pondré todas con un cuidado propio de Beodos empezó a colocar sus fichas alrededor del número 20 a cierta distancia Sam vio a Mr. Collins que se aproximaba procedente de su despacho donde acababa de escuchar el timbre de advertencia pulsado por Pete se dirigió hacia allí y se detuvo ante la cabecera de la mesa pero no dijo nada Sam puso en movimiento la bola la mujer observó como saltaba y rodaba va a tener que pararse en el 20 dijo o me quedaré en bancarrota la bola se detuvo en el número 20 exclamó dando un salto y uniendo las manos he ganado he ganado Sam contó las fichas verdes que había sobre el tapete seis plenos en el 20 nueve dobles diez en esquinas eso hace 443 fichas más estas 25 dejadas en el tapete ¿cuánto es eso en dinero? preguntó la mujer 117 dólares contestó Sam Mr. Collins se acercó a ella por detrás felicidades Mr. Buck dijo ella se volvió oh querido Mr. Collins ¿cómo está usted? siempre es un gran placer verla por aquí dijo Mr. Collins de hecho había estado pensando en llamarla y antes de que haga usted saltar la banca ¿por qué no cobra su dinero y viene conmigo a tomar una copa? necesito su consejo sobre un pequeño terreno al cabo de un momento Mr. Buck había cobrado sus ganancias y se alejaba felizmente cogida del brazo de Mr. Collins por debajo del parloteo de los jugadores Pete murmuró junto a Sam muy bien resuelto hijo mío lo que no es propiedad de Howard Hughes y de Kerokean en Las Vegas es propiedad de Mr. Buck durante la segunda noche de trabajo de Sam no ocurrió nada anormal pero la tercera noche hubo un problema un joven de rostro rechoncho boca taciturna y granos en la cara había estado apostando regularmente al número 14 perdiendo siempre jugaba con cheques de la casa de 10 dólares pero no parecía tener el aspecto de una persona que puede permitirse el jugar así a pesar de todo fue aumentando sus apuestas hasta que llegó a jugarse 50 dólares en una sola apuesta justo al número 14 la desesperación aparecía en sus ojos en esta ocasión salió el 15 no había ninguna apuesta en ese número Sam limpió el tapete ¡eh! un momento gritó el joven ¿y qué hay de mis 50 apostados al 15? Sam sonrió amablemente creo que estaban apostados al 14 señor no en esta ocasión no lo estaban afirmó el joven al final me cansé del 14 y aposté al 15 lo que ha pasado es que estaba usted tan acostumbrado a verme apostar al 14 que ha cometido un error eso es todo se trataba de una cuestión de 1.800 dólares Sam se quedó mirando a Pete pero antes de que el jefe de mesa pudiera hablar un hombre de aspecto distinguido y pelo blanco situado al final de la mesa llamó la atención de Sam me temo que el joven tiene razón su actitud era de desgana y pesar al mismo tiempo siento plantear dificultades pero yo mismo le vi apostar en esta ocasión al 15 precisamente me pregunté si es que estaba cometiendo una equivocación o es que al final había decidido cambiar de número el hombre más inteligente de las vegas ya había aparecido junto a la mesa pague la apuesta Sam dijo no quiero discusiones aquí sí señor dijo Sam y empezó a buscar algunos cheques Pete le detuvo con un movimiento de su mano y dijo no tenemos tanto aquí en la mesa Mr. Collins aquello no era cierto oh exclamó Mr. Collins entonces vayamos a mi despacho si usted y su amigo quieren venir conmigo haré que mi amigo preguntó el joven yo nunca desde el fondo de la mesa el más viejo dijo nunca he visto a este joven antes oh Mr. Collins parecía sorprendido lo siento pensé que los dos eran amigos nunca me había fijado antes en este caballero dijo el joven comprendo admitió Mr. Collins sin embargo el señor añadió dirigiéndose al más viejo necesitaría una breve declaración suya afirmando que dio usted el número donde se hacía la apuesta es lo que exige la comisión de juego de nevada en estas circunstancias aquello era una tontería el viejo suspiró recogió sus fichas rodeó la mesa y extendiendo la mano al joven le dijo con una sonrisa me llamo John Wayne yo soy George Welkers y siento haberle causado todo este problema pero le agradezco mucho que me haya defendido lo que quiero decir añadió haciendo una indicación de cabeza es que los jóvenes como este son evidentemente tan novatos que suelen cometer errores Sam hubiera deseado lanzarse contra el joven derribarle y romperle algunos dientes los dos se marcharon junto con Mr. Collins no volvieron a aparecer por el casino cuando llegó la medianoche y Sam terminó su jornada pasó a ver a Mr. Collins en el piso de arriba y le preguntó ¿qué ocurrió con aquellos dos tramposos? Mr. Collins sonrió ¿por qué supone eso Sam? porque no se hizo ninguna apuesta número 15 y cualquiera que diga otra cosa es un embustero Sam dijo Mr. Collins riendo no puede imaginarse lo estúpidas que son a veces algunas personas les pedí que me mostraran sus permisos de conducir como si se tratara de una formalidad más sin pensárselo me los enseñaron y de que el que usted que me enteré no me diga que tenían el mismo apellido no, no pero sus direcciones demostraban que vivían en la misma calle a solo dos casas de distancia en Van Noys California Dios mío ¿y qué hizo usted entonces? nada les dejé solos en mi oficina un momento y cuando volví ya se habían marchado supongo que a estas alturas ya estarán de regreso en California el hombre más inteligente de las Vegas sonrió le dio una palmada a Sam en el hombro y dijo buenas noches Sam y se marchó eran alrededor de las 11 de la noche durante el cuarto día de trabajo de Sam cuando empezaron a suceder cosas Sam estaba actuando de copiar y Harry le ayudaba amontonando las fichas la mesa estaba abarrotada y se estaban utilizando todos los colores detrás de los jugadores sentados había otros de pie apostando con monedas y cheques de la casa cuando la bola empezó a detenerse Sam dijo no más apuestas por favor un hombre comenzó a protestar entonces déjenme aquí ahora déjenme apártese maldita sea era un hombre alto que aparentaba tener unos 70 años y que llevaba un sombrero Stetson de color blanco tenía un bigote blanco debajo de una nariz roja se abrió paso a codazos entre los que estaba de pie mantenía sobre la cabeza dos fajos de billetes de banco y cuando llegó a la mesa los arrojó sobre la zona del número 23 y anunció son 2000 dólares directos al 23 rápidamente Sam recogió los fajos de billetes apartándolos de la zona de apuestas lo siento señor la bola se detuvo en el número 11 la aguda voz del anciano se elevó sobre los murmullos que se extendieron alrededor de la mesa ¿qué pasa con usted joven? ¿ ocurre algo malo con mi dinero? llevaba una camisa de seda blanca al estilo del oeste y un lazo apache con un pasador de oro en forma de una pepita sobre todo ello llevaba una chaqueta de piel de antes sin una sola mancha de color blanco adornada con flequillos largos y dotada de bolsillos arriba y abajo Sam había visto un traje similar en los escaparates de una tienda de Las Vegas a un precio de 295 dólares se trata de dinero perfectamente bueno dijo el anciano mostrándole los dos fajos contenían billetes de 100 dólares que según sabía Sam suelen proceder del banco en unidades de 10 aquellos billetes parecían frescos como si acabaran de salir de la oficina de acuñación de moneda y timbre Sam le sonrió al anciano claro que lo es señor pero en primer lugar llegó usted demasiado tarde para apostar en esta jugada en segundo lugar solo se puede apostar un máximo de 200 dólares a un solo número y en tercer lugar no utilizamos papel moneda en esta mesa está bien véndame algunas fichas maldita sea lo haría señor pero nos hemos quedado sin colores y Pete se había acercado a la mesa y ahora preguntaba ¿con qué valor le gustaría jugar señor? de 100 con fichas de 100 dólares si es que tiene ahora todo el mundo que estaba en la mesa escuchó y el anciano se volvió sonrió y dijo bellado Pemberton Bert Pemberton de la zona de Elkwe me alegro de conocerles a todos y a continuación estechó las manos de los que tenía más cerca tendré que traer algunos cheques de 100 dólares del cajero Mr. Pemberton dijo Pete ¿cuántos le gustaría adquirir? bueno ahora el anciano reflexionó un momento y empezó a sacar un fajo de billetes tras otro estalléndolos de los diversos bolsillos y amantonándolos sobre la mesa frente a él todos eran de billetes de 100 y había 20.000 dólares en total alrededor de la mesa se produjo un asombrado silencio hoy he vendido un racho dijo Pemberton simplemente dirigiéndose a todo el mundo o más bien debería decir que me he vibrado de él después dirigiéndose a Pete añadió oh demonios empecemos por ejemplo con 2.000 pero traiga bastantes ahora que lo hace extendió hacia santos fajos de billetes de 100 y volvió a colocar los restantes en sus bolsillos Sam se los entregó a Pete que rompió los papeles que los rodeaban sujetándolos con todos los billetes y asintiendo dijo 2.000 vuelvo enseguida eh oiga y don anciano ¿qué ocurre si el 23 sale mientras usted se ha marchado quiero 200 ese número cada vez el 23 va a ser un número caliente esta noche se lo digo en serio quedará usted cubierto en cada jugada Mr. Pemberton dijo Pete alejándose hazte cargo de mi puesto le dijo a Sam a Harry y se marchó detrás de Pete alcanzándole fuera del recinto de las ruletas Pete el jefe de mesa se detuvo volviéndose hacia él no me gusta ese viejo dijo Sam tengo una cierta sensación con respecto a él ¿por qué? bueno por una cosa ha estado bebiendo y no me gustó la forma en que se abrió paso hasta la mesa y bueno no confío para nada en él su trabajo no es confiar en la gente mientras su dinero sea bueno no me importa si pero quizá no lo sea quizá sea Mr. Collins se había acercado a ellos ¿problemas? preguntó quizá sea falso terminó de decir Sam tiene usted que estar bromeando dijo Pete sonriendo Mr. Collins cogió a Pete los billetes les echó un vistazo se los devolvió y con un gesto indicó al jefe de mesa que se dirigiera hacia la ventanilla del cajero después suspiró ¡ay Sam! aún tiene usted mucho que aprender para todos los propósitos prácticos y en cuanto nos concierne a nosotros no existe ningún billete de 100 dólares que haya sido falsificado o claro que existen pero son extraordinariamente raros por la sencilla razón de que los impresores no se molestan en falsificarlos porque saben que resulta muy difícil pasarlos se nos cuelan billetes de 5 de 10 y de 20 de vez en cuando aparece alguno de 50 pero creo que no he visto un billete falsificado de 100 dólares en 20 años en cualquier caso hay dos lugares en los que nadie excepto un idiota intentaría pasar deliberadamente billetes falsificados de 100 ni en un banco ni en un casino ambos lugares disponen de cajeros muy listos y de hombres armados lo siento dijo Sam no sabía eso solo estaba tratando de proteger a la casa su trabajo su trabajo no consiste en proteger a la casa pensé que eso ya lo había dejado perfectamente aclarado la primera vez que me encontré con usted y ahora quiere regresar a su mesa por favor si señor Pizze le acercó trayendo consigo una caja de plástico casi llena con cheques de la casa de 100 dólares he traído unos cuantos por si acaso dijo y para que nuestro detective esté tranquilo he pedido a Ruth y a Hazel que comprobaran esos billetes los dos son expertos que trabajan en el departamento de moneda y me aseguran que todos los billetes son buenos con los números de serie seguidos como si acabaran de haber salido de la oficina de acuñación de moneda y tibre siento haber sido tan estúpido dijo Sam que siguió a Pete hasta la mesa donde él y el jefe de mesa apilaron los cheques en montones de 20 Harry extendió la mano hacia uno de los montones contó cuatro cheques y entregó el resto a Premperton diciendo dos mil señor menos cuatrocientos por las dos últimas jugadas el anciano lanzó un gruñido dando a entender que estaba de acuerdo y colocó dos cheques en el número 23 entonces empezó a mirar por todo el casino como si estuviera buscando a alguien finalmente la vio se llevó dos dedos a la boca y lanzó un estidente silbido después levantó la mano y gritó aquí cielo una mujer se acercó a la mesa y trató de abrirse paso por entre la multitud dejadla pasar aquí gritó el viejo es mi pequeña novia eh aquí dejadla pasar maldita sea la gente se apartó y la mujer se reunió con Premperton quien la abrazó y besó la mujer se removió diciendo oh ver aquí no eres espectacularmente bonita tenía con poco más de 20 años pero rugio y unos pechos jóvenes y grandes su boca era llena y sensual pero sus grandes ojos azules le daban una expresión de inocencia oiga quiero que conozcan a mi dulce pequeña novia a Vicky la volvió a besar y abrazar mientras su mano acariciaba las nalgas de la joven nos hemos casado esta misma mañana se produjo un silencio alrededor de la mesa en parte de incredulidad y en parte de desaprobación y la razón por la que va a salir el 23 esta noche es porque hoy es 23 de febrero y también es el día en que yo nací y ella también ha cumplido hoy mismo 23 años ¿qué les parece eso? Pemberton se volvió hacia Harry y preguntó ¿estás seguro ahora de que todo lo que pueda apostar en una sola jugada son 200 dólares? sí señor dijo Harry mientras la bola empezaba a girar ese es nuestro límite la bola giró un poco más y finalmente se detuvo en el 23 quedándose allí 23 anunció Harry y sonrió hacia Vicky feliz cumpleaños señora eh ¿qué les parece? escamó el anciano tocando a todo aquel que estaba a su alcance ¿qué les dije? el 23 va a ser un número caliente esta noche Harry empujó tres montones y medio de cheques de la casa hacia el anciano diciendo 70 cheques señor 7000 dólares los otros jugadores empezaron a lanzar exclamaciones de excitación y la gente que escuchó el revuelo empezó a remolinarse alrededor de la mesa para observar Pemberton le dijo a Vicky que abriera su bolso y arrojó dentro de él los 70 cheques conseguirás ese rol soy como regalo de boda querida después dirigiéndose a Harry añadió dígame una cosa mi pequeña novia también puede jugar ¿verdad? claro señor confirmó Harry bien solo tienes que hacer una cosa Vicky querida pones 200 cada vez conmigo al 23 ¿de acuerdo? una vez que el viejo hubo apostado sus dos cheques Vicky añadió dos más que sacó del bolso Harry se volvió a Sam ¿quieres hacerte cargo durante un par de minutos? Harry se marchó y Sam ocupó su lugar mientras Pete acudía para arreglar el dinero en el puesto de Sam otros jugadores empezaron a apilar fichas sobre el número 23 Sam lanzó la bola haciendo girar la ruleta en esta ocasión cayó el número 5 ¿tiene usted que hacerlo algo mejor joven? bramó el anciano lo estoy intentando señor me contestó Sam sonriendo realmente lo estoy intentando lo que sí me gustaría es poder apostar más de 400 dijo el viejo estoy seguro de que el 23 va a ser un número muy caliente esta noche un hombre que estaba cerca de Premerton se ofreció como voluntario explicándole que en realidad podía jugar más también puede jugar a dobles si quiere y a esquinas y a tres a través ¿y cómo es eso? utilizando el dedo el hombre le señaló lo que quería decir bien entonces voy a apostar de ese modo y empezó a cubrir el tapete alrededor del número 23 diciendo joven voy a necesitar algunas fichas más se sacó tres fajos más de billetes de 100 y los extendió hacia Sam quien rompió las tiras y contó los billetes 3.000 anunció Sam introduciendo el dinero por la ranura de la caja después cogió el montón y medio de cheques que Pete le había preparado y se los pasó al viejo que terminó de cubrir el número 23 y todos sus alrededores mientras la bola giraba Sam calculó que si salía el número 23 los Premerton ganarían 20.200 dólares el número que salió resultó ser el 22 pero el viejo ganó 5.000 dólares gracias a sus apuestas dobles en esquinas y en tres a través cuando Sam alcanzó sus ganancias el viejo volvió a meterlas en la bolsa de Vicky y volvió a apostar como antes los siguientes tres números representaron pérdidas para los Pemerton quienes para entonces ya se estaban quedando sin cheques visibles será mejor que esta vez me dé 5.000 joven dijo el viejo sacando 5 fajos de billetes de su bolsillo el dinero fue contado e introducido por la ranura de la caja y Sam le entregó dos montones y medio de cheques de la casa en aquel momento regresó Harry que se hizo cargo del trabajo realizado hasta entonces por Pid la bola se detuvo en el número 24 Sam le volvió a pagar al viejo otros 50 cheques que también fueron a parar al bolso de Vicky empieza a pensar de qué color quieres ese Rolls Royce querida los dos números siguientes fueron el 0 y el 36 y Bromberton se volvió a quedar sin cheques sobre la mesa otros 5.000 más joven sacó el dinero de su bolsillo Sam lo contó y lo introdujo en la caja y el viejo obtuvo sus dos montones y medio de cheques quieres hacerte cargo un momento preguntó Sam a Harry cuando pasó junto a Pid le dijo ¿puede ir a echar una mano? cruzó el recinto del casino y subió al piso superior donde estaba Mr. Collins observando y estudiando la actividad que se desarrollaba abajo ¿qué tal va Sam? Mr. Collins no me gusta lo que está sucediendo en mi mesa oh ¿problemas? bueno cada vez que ese viejo gana se mete los cheques de la casa en el bolso de su esposa pero cuando Pid le compra más pagándolos con sus billetes de 100 dólares ¿de verdad? ahora mismo ella tiene cerca de 17.000 dólares en su bolso ¿de verdad? preguntó Mr. Collins escogiéndose de hombros Sam algunos jugadores creen tener más suerte cuando juegan con dinero de la casa mientras que otros prefieren guardarse nuestro dinero y jugar con el suyo eso es asunto suyo y no de usted lo sé pero sigo teniendo la sensación de que hay algo sospechoso en ese viejo quiero decir que parece como si fuera Walter Brennan jugando el papel del viejo ranchero rico lo que sucede es que Walter Brennan me convendría mientras que este Mr. Pemberton no parece como si estuviera exagerando demasiado la nota y la forma en que trata esa bonita muchacha lo bastante joven para ser su nieta bueno le hace a uno ponerse enfermo Mr. Collins sonrió por lo que veo no he contratado únicamente los servicios de un clupier sino además los de un crítico dramático y un árbitro de la moral su sonrisa desapareció de repente ¿ha intentado ese anciano caballero hacer alguna trampa en sus apuestas? bueno no al menos por ahora tampoco lo harás a le diré como descubrir a un tramposo potencial cuando un jugador normal entre en el casino echará un vistazo alrededor de una forma casual y después decidirá donde debe o quiere jugar y se dirigirá hacia allí pero cuando llega un tramposo y cuando digo esto me refiero a alguien que ya ha hecho trampas en otro sitio que también intenta hacerlas aquí se detendrá y mirará cuidadosamente el rostro de todos los rupiers y jefes de mesa del local por temor a que le reconozcan del pasado cuando observo una situación así procuro que esa persona sea mantenida bajo vigilancia cada minuto que permanece aquí eso es muy interesante dijo Sam nunca se me había ocurrido pensarlo vi ese anciano venir procedente del bar echó un vistazo a su alrededor y casi echó a correr hacia la ruleta más cercana además sucede que Chuck el barman le conoce procede de un lugar cercano a Elke y ha venido rendido recientemente uno de sus ranchos esa es la razón por la que tiene con él tanto dinero en efectivo por otra parte se ha casado efectivamente esta misma mañana y lo está celebrando de algún modo así nos lo dijo a todos en la mesa está bien Sam se lo di una vez más y solo una vez más los problemas generales que surjan en la dirección de este casino me encargo de resolverlos yo no son sus problemas sino míos por favor no me haga perder la paciencia no señor lo siento Sam se alejó estuvo un momento en el lavabo y al cabo de dos minutos salió cuando pasó el arco que conducía hacia el bar se detuvo y terminó por entrar en él había muy pocos clientes y Chuck estaba secando vasos eh chico que tal Chuck le dijo Sam ese viejo ese Mr. Pemberton Mr. Conner me ha dicho que tú le conoces es un ranchero afirmó Chuck que vive cerca del COE se ha casado pero tú le conoces preguntó Sam interrumpiéndole quiero decir si le conoces de antes bueno no pero entonces como sabes tantas cosas sobre él estuvo aquí antes hablando con la gente invitando a todo el mundo presentando a todos a su nueva esposa ya sabes gracias Chuck Sam salió del bar y se volvió a dirigir a su mesa Pete se apartó de modo que Sam pudiera ocupar su lugar por los montones de cheques de 100 dólares parecía evidente que Pemberton había perdido unos miles mientras Sam estuvo apartado en aquellos momentos el viejo entregó a Harry otros 5 fajos de billetes de 100 que también fueron a parar a la caja Sam entregó a Harry dos montones y medio de cheques y este le preguntó ¿te importa sustituirme? estoy realmente cansado claro cuando Sam ocupó el puesto de Harry miró su reloj y se dio cuenta de que eran las 11.45 su turno terminaría dentro de 15 minutos salió el número 34 y después el 6 uno de los jugadores había ofrecido su asiento a Vicky que ahora estaba sentada directamente frente a Sam ¿qué habrá pasado con el número 23? preguntó con una sonrisa empezó con una sonrisa casual pero después levantó la mirada y vio que el viejo estaba embebido en las apuestas y entonces miró a Sam más directamente y le sonrió con aquella sonrisa toda la inocencia desapareció de sus ojos me temo que está oculta bajo todo ese montón de fichas dijo Sam indicando hacia el número 23 bueno a ver si puede acertarlo para nosotros Sam hizo girar la ruleta y arrojó la bola haré lo que pueda Mr. Pemberton en esta ocasión salió el número 26 Sam entregó al anciano 33 cheques que Vicky se volvió a meter en el bolso en aquel bolso debía haber entonces unos 20.000 dólares casi el mismo dinero que Pemberton había tenido inicialmente en sus bolsillos los dos números siguientes fueron el 2 y el 12 el viejo había vuelto a quedarse sin cheques querida Vicky dame alguna de esas fichas oh ver no crees que deberíamos dejarlo ha sido un día muy largo ya casi es medianoche y son una jugada más tengo el presentimiento de que ahora va a salir el 23 Vicky le pasó un puñado de cheques y Pemberton se inclinó sobre la mesa para apostar entonces silenciosamente se desmoronó cayó sobre la mesa y se quedó allí quieto cuando fue evidente que no se movía Vicky lanzó un grito y se abalanzó sobre él tocándole otras personas que estaban alrededor de la mesa preguntaban está muerto ha tenido un ataque al corazón que traigan a un médico Pete ya había pulsado los botones dos guardas de seguridad se acercaron rápidamente apartaron a la gente y se acercaron al viejo que entonces balbuceó algo abrió los ojos y se las arregló para levantarse un poco los guardas le sostuvieron que ha ocurrido preguntó Pemberton Mr. Collins se acercó rápidamente ayúdenle a llevarlo a mi oficina dijo los guardas el médico del hotel ya vine para acá estoy bien dijo Pemberton solo he sufrido un pequeño mareo insisto dijo Mr. Collins los guardas empezaron a avanzar acompañando al viejo vi que le siguió pero Sam la llamó Mr. Pemberton no olvide los cheques de su esposo Sam aún no había dejado caer la bola sobre la ruleta recogió las respuestas del viejo y se las entregó a la joven gracias es usted muy amable que se apresuró hacia el despacho de Mr. Collins la mesa se tranquilizó y Sam hizo girar la bola sobre la ruleta ¿cómo han terminado en total? preguntó Sam a Harry estudió los montones de cheques junto a la ruleta y contestó han ganado 100 dólares ya es cerca de medianoche gracias a Dios estoy realmente cansado al cabo de unos pocos minutos en cuanto los empleados del nuevo turno se hicieron cargo de trabajo Sam y Harry se dirigieron al piso de arriba donde se encontraron con Mr. Collins que en aquel momento salía de su despacho ¿cómo está el viejo? preguntó Harry el médico dice que está bien solo fue un desmayo su esposa me ha dicho que no había cenado y que había bebido bastante por otra parte supongo que se pasaron la tarde en la cama eso puede revolverle el estómago a uno observó Sam ese viejo y esa joven puede que eso te pase a ti muchacho dijo Harry agriamente pero yo todavía no estoy muerto y no me revuelve el estómago pensarlo y diciendo esto se marchó terminaron por ganar 100 dólares le dijo Sam a Mr. Collins me siento aliviado de saber que solo ha sido un simple desmayo ¿cree usted que podrán regresar bien a su motel? preguntó Sam de eso me tengo que preocupar yo Sam dijo Mr. Collins con un tono de advertencia lo siento se escuchó Sam marchándose en la habitación de los empleados Sam colgó su ropa y habló un poco con los demás se peinó se puso su chaqueta y después se dirigió al bar pidiendo una cerveza la bebió con placer y pidió otra y estaba a punto de empezar a beber la segunda cuando Mr. Collins entró en el bar y se dirigió a él Sam el viejo quiere verle ¿a mí? ¿por qué? ¿cómo está? bien están a punto de marcharse Sam siguió a Mr. Collins hasta el despacho donde Pemberton estaba dando a grandes tancadas con un vaso en la mano Vicky estaba sentada también con una bebida hola joven le saludó el viejo ¿qué tal se siente señor? preguntó Sam tan fino como un violín siento mucho haber causado todo aquel jaleo en su mesa y quisiera dejarle una pequeña propina dame uno de 100 Vicky ella se lo dio y el viejo entregó el cheque a Sam muchísimas gracias señor y espero que usted y Mr. Sperpenten tengan un matrimonio muy feliz tendrán que perdonarme dijo entonces Mr. Collins acaba de terminar su turno y tengo que ir a recoger el efectivo de las mesas nosotros también nos marchamos señor dijo Pemberton Vicky querida vayamos a cobrar nuestro dinero y veamos si hemos ganado algo los cuatro abandonaron el despacho y Sam se despidió de los Pemberton que se dirigieron hacia la ventanilla del cajero Mr. Collins le dijo a Sam la propina va a parar a la caja común Sam asintió y sonrió bajó al piso de abajo y echó el cheque en la caja de propinas de los empleados Mr. Collins le observó hizo un movimiento de aprobación con la cabeza y se encaminó después hacia el despacho del cajero Sam regresó al bar para terminar su cerveza a través del arco pudo ver a los Pemberton cobrando su dinero Mr. Collins salió en aquellos momentos con algunas cajas vacías saludó a la pareja con una sonrisa y se dirigió después hacia las mesas Sam no tardó en ver como el viejo y la muchacha abandonaban el casino cogidos del brazo al cabo de unos minutos Sam terminó su cerveza y abandonó el local subiendo a su coche tras haber recorrido unos tres kilómetros llegó al motel Sam Bertain y abarcó salió y se dirigió directamente hacia la habitación 17 andando por el porche que estaba a nivel del suelo había luz en la habitación Sam llamó y un hombre abrió la puerta ¿sí? preguntó Sam mostró un gesto de asoplo perdón estoy buscando a Mr. Haskins tiene que estar en otra habitación no está aquí en la 17 o al menos estaba bueno yo vine aquí a las 10 alquilé esta habitación y ese hombre no estaba siento haberle molestado Sam bajó del porche y se dirigió rápidamente a la oficina donde hizo sonar el timbre que había sobre el mostrador al cabo de un momento un hombre vestido con una bata de estar por casa salió de una habitación trasera estoy buscando a Mr. Haskins y a su nieta dijo Sam ocupaban las habitaciones 17 y 16 se han marchado se han marchado sí hacia las 9 de la noche oh dejaron dejaron algo para mí para Sam Mila sí han dejado algo el hombre cogió un sobre y lo miró para Sam Mila Sam recogió el sobre y dio las gracias y se apresuró a regresar a su coche un ave dentro rasgó el sobre y encontró una hoja de papel escrito para poder leerlo encendió la luz interior del coche y la nota decía querido Sammy cuando te entreguen esto el abuelo y yo ya estaremos de viaje hacia alguna otra parte quiero decir siempre que todo salga bien esta noche en el casino cruzo las piernas en espera de la buena suerte el abuelo ha decidido no dejarte tu parte por dos razones en primer lugar él necesita más que tú esos 6.000 dólares porque tiene muchos años y ya no es joven como tú también piensa que tú eres una persona maravillosa y que debes seguir un buen camino y dice que teme que si consigues probar por primera vez lo que él llama ganancias mal obtenidas eso te hará convertirte en un maleante como él para el resto de tu vida y que eso no le gustaría a él adiós realmente te voy a echar mucho de menos eres muy bueno en la cama querido Sammy con amor Vicky Sam apagó la luz y se quedó sentado en la oscuridad del silencio sintió como la furia se apoderaba de él y empezó a pegar con las dos manos sobre el volante una y otra vez y unas lágrimas de frustración comenzaron a brotar de sus ojos en aquel momento se abrió la puerta correspondiente al acompañante del vehículo se encendió la luz interior y Sam se volvió para ver allí junto a él a Mr. Collins algún problema Sam preguntó sentándose junto a él y cerrando la puerta los ojos de Sam se abrieron mucho y abrió la puerta como como le he seguido hasta aquí he estado sentado en mi coche allá y le he visto abandonar esa habitación y como salía del despacho con esa carta y vi la mirada de su rostro cuando la le dio sacó un cigarrillo y añadió así es que sus amigos se han marchado ¿verdad? y sin darle su parte yo yo no sé lo que quiere decir o vamos a escamó encendiendo el cigarrillo se encuentra usted en un problema muy serio su única esperanza es solucionarlo conmigo en nombre de Dios ¿cómo se las agregaron a ustedes tres para conseguir 180 billetes falsos de 100 dólares y que son ese viejo y su mujer para usted? Sam consideró las preguntas por un momento y terminó por encogerse de hombros ella es su nieta su apellido es Husky se volvió encendiendo de nuevo la luz interior oh demonios escamó tendiendo la Mr. Collins la nota de Vicky también puede leer esto Mr. Collins lo hizo puede que el viejo sea un egoísta pero ya sabe usted que tiene razón esos 6.000 hubieran significado el fin de su carrera como persona honrada Sam volvió apagar la luz donde se encontró con esas dos personas eran clientes de la tienda de vicores de mi tío conocí a Vicky y no tardó en haber algo realmente bueno entre nosotros después cuando mi tío vendió la tienda me quedé sin trabajo y un día el viejo Bel me preguntó qué tal era yo como persona honrada y le dije que eso dependía y me contó la historia de esos billetes de 100 que tenía ¿dónde los consiguió? los compró hace mucho tiempo a un precio muy barato pero nunca había intentado pasar ninguno tenía una idea sobre cómo podía cambiarlos todos al mismo tiempo y en un mismo lugar en un casino como ya ha visto no le preocupaba ganar lo único que deseaba era cambiar sus billetes falsos por moneda buena así es que me ofrecía una tercera parte si le ayudaba y me pagó el curso que hice en la academia de Mr. Ferguson tenía que conseguir un trabajo de croupier por aquí para saber exactamente cómo se llevaban las cosas en un casino Sam es usted un maleante un criminal todo lo que hice esta noche fue advertirle continuamente a usted sobre el viejo y su dinero lo único que hizo fue ayudarme a sospechar supongo que fue así admitió Sam suspirando por todo el bien que me hizo ¿el desmayo del viejo también fue fingido? sí sabía que tenía que dejar de jugar antes de medianoche antes de que usted abriera las cajas y recogiera sus billetes pero pensó que si se detenía en aquellos momentos podía usted sospechar así que es que fingió un desmayo ¿y por qué trató usted de hacerme sospechar de ellos? Sam sonrió modestamente bueno esa fue una idea mía la tuve después de conocerle pensé que si aparentaba sospechar de los dos mil primeros dólares y usted se aseguraba de que eran buenos no tendría ninguna otra duda sobre los siguientes dieciocho mil por otra parte también deseaba asegurarme de que usted no me relacionaría con ellos cuando todo hubiera pasado Mr. Collins sonrió ligeramente fue una operación muy astuta Sam y casi salió bien pero su juego llegó a un momento crítico con el número de la casa que es el doble cero para usted ¿en qué me equivoqué? bueno por un lado puso usted demasiados reparos y empecé a preguntarme por qué al final me preguntó si creía que el viejo podía llegar bien a su motel pero mientras tanto la joven me había dicho que se hospedaba en el hotel Flamingo me imaginé que algo estaba andando mal en alguna parte cuando abrí la caja de su mesa y encontré todos aquellos billetes todo encajó en su lugar ¿qué piensa hacer conmigo? Mr. Collins se encogió de hombros nada espero mañana a trabajar a la misma hora Sam le midó con incredulidad Sam añadió Mr. Collins a menos que sea usted un loco nunca más volverá a tratar de engañarme por otra parte tengo el deber solemne para con la industria del juego de Nevada de asegurarme de que no volverá usted a trabajar para nadie más pero pero ¿qué ocurre con los 18.000 dólares en billetes falsos que se le han colado? ¿y qué le hace pensar eso Sam? porque ya vi que cobrara el dinero antes de que usted abriera las cajas de las mesas ella se marchó del casino con dinero bueno ¿y qué le hace pensar eso? yo no le comprendo como al final me hizo usted entrar en sospechas abrir su caja 10 minutos antes lo hice mientras estaba usted en la habitación cambiándose y después en el bar entonces me preocupé para que entre los 20.000 dólares con que se marcharon sus amigos se encontraran los mismos 180 billetes falsos de 100 dólares con los que habían llegado Mr. Colin abrió la puerta del coche y se bajó buenas noches Sam le veré mañana tras decir esto el hombre más inteligente de Las Vegas cerró la puerta del coche y echó a andar perdiéndose en la oscuridad y hasta aquí el programa de esta noche a mí me ha gustado mucho el relato espero que a vosotros también y mis amigos los lombos brujas fantasmas y licántropos como siempre empiezan a urgirme para preparar el programa que mañana saldrá al aire si Dios lo permite a las 12 en punto de la madrugada una hora menos en las Islas Canarias música palabras y buenos sentimientos todo eso unido con un único fin acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano intentando ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego si aceptas esta invitación yo te estaré esperando con la puerta abierta la puerta de la cueva los pubs colocados la música suave y la luz tenue y mi deseo el mismo de siempre que a pesar de todo y de todos seas feliz hasta mañana si Dios quiere la música suave la música suave la música suave la música suave